El aparcamiento de Ficova ha sido el escenario escogido por Amaikabat Irún no sólo para presentar la lista del partido para estos próximos comicios, sino con el fin de denunciar la situación en la que se encuentra el actual parking fronterizo. Acompañados de una pancarta donde se podía leer Ficova también es Irún, se ha querido destacar la importancia que tiene tomar medidas a corto plazo, como la de habilitar el aparcamiento para mejorar la economía local. Amaikabat reclama que la prioridad para el enteamiento debe ser los más de 5.000 personas o vecinos que se han quedado sin trabajo, que es un 16% de población, que es una burrada. Por lo que pide medidas urgentes como la de solucionar el tráfico de la ciudad, ya que este hecho incide directamente en el empleo. Igualmente tuvo palabras para la actual situación del tráfico en Irún. Digo más, debemos resolver ya el tráfico de la ciudad porque se lo debemos a las futuras generaciones que no nos despisten con el metro, que es un proyecto improbable a corto plazo y necesitamos medidas reales, pero ya. Según Amaikabat, el carácter de cabecera de comarca de Irún debe ser fortalecida con unas infraestructuras que mejoren su capacidad de acogida. En este sentido, desde el partido creen que Irún debe habilitar aparcamientos en las entradas a la ciudad y dotarlas de un servicio de autobús lanzadera al centro de la ciudad. Tenemos que resolver de una vez por todas el problema de aparcamiento para que sea una ciudad atractiva para el comercio y los servicios. Solo con la construcción de importantes aparcamientos resolveríamos los problemas de tráfico de la ciudad. Y de hecho, añado que este parking solamente se llena, o es medio, se llena cada vez que hay un partido de fútbol. El resto del año está, como veis, totalmente vacío. Y eso es una pena.